¿Y por qué no me cuentas qué fue lo que viniste a hacer aquí al tesoro? A lo mejor te puedo ayudar a encontrar lo que buscas. ¿Sí? ¿Tú por qué? ¿Conoces a los dueños de ese lugar? ¡Luis Eduardo! ¡Martín! ¡Qué bueno que te encuentro! Podemos hablar un momento. Yo voy a ver si ya llegó la lancha. Permiso. ¿Mejor? Martín, lo mejor es esa mujer. Es encantador. Nos bañamos, nos reímos. ¡Ay, Dios mío!